Yo creo que en esta cuestión todos tenemos que dar un paso para tratar de consensuar y llegar a un buen puerto con el conflicto. Yo creo que las empresas tranquilamente pueden pedir un préstamo, el gobierno puede hacer la garantía del préstamo y que los intereses corran por cuenta del empresario, no del trabajador. Por lo que lo fundamenta el gobierno, dice que todos los subsidios hasta el 2018 ya están, hasta diciembre están pagados y que inclusive este tema de la guinaldo se tiene que haber abonado en el mes de diciembre. Bueno, con toda razón entonces estamos en una medida de esfuerzo. Acá creo que entre todos tenemos que unar refuerzos y dar un paso al frente y tratar de solucionar esto. ¿Y por dónde entiende usted que pasa esta solución? Yo creo que las empresas en este momento podrían pedir, no es la primera ni la última vez que lo hacen. Pedir un préstamo que el gobierno sea la garantía y que los intereses lo absorban los empresarios. Y los trabajadores, estábamos esperando la reunión del día lunes, no sé por qué motivo la suspendieron, yo creo que fue un error suspender esa reunión porque los mismos trabajadores sabían de esa reunión. No veo el motivo por el cual fue suspendido y bueno, a causa de eso se agravó la situación. Claro, yo le pregunto, si se abonan las empresas, porque tiene un plazo de 24 horas, ¿se levanta la medida de fuerza? Sí, sí, inmediatamente. Los choferes están uniformados y listos para salir a trabajar. Gracias.